Supervivientes 2019, Omar Montes, segundo concursante confirmado. Telecinco ha confirmado la identidad de un nuevo participante del Real Ati de Aventuras durante la emisión de Socialite. La lista de concursantes confirmados para participar en Supervivientes 2019 sigue creciendo. Este sábado, 6 de abril, María Patiño fue la encargada de dar el segundo nombre en Socialite tras unas pistas lanzadas horas antes por los responsables del formato en sus redes sociales. Un bañador masculino, un micrófono y una riñonera, estos eran los tres elementos que mostró Telecinco y que tal y como adivinaron muchos seguidores del Real Ati Show, correspondían a Omar Montes, el que fuese novio de Chabalita Pantoja. El conocido rapero es el segundo confirmado oficial de esta edición. Él viajará junto a Colate Vallejo Nájera a las hondureñas islas en las que se desarrolla el formato que conduce Lara Álvarez. No lo harán solos ya que el grupo completo que integrará el casting del programa es amplio y promete ser también muy variado. Pese a ello, no hay ningún nombre confirmado aunque algunos como Chelo García Cortés, Dakota, Hermano Mayor, o el YouTube Otoban suenan con gran fuerza. En apenas unos días descubriremos la identidad de un nuevo confirmado en otro de los formatos de Telecinco. Omar Montes vuelve a un Real Ati. Esta no es la primera experiencia que el cantante tendrá en un programa de telerealidad ya que este fue uno de los protagonistas de GHBit 6. Tras la inesperada salida de Oriana Marzoli, Montes entró al programa de Telecinco y lo hizo para encontrarse dentro del hogar de Guadalix de la Sierra con Kiko Rivera, hermano de su espareja, y Alejandro Albalá, es novio de esta. El chico sorprendió a todos protagonizando varios edredonins con Techi, una de las mejores amigas de Chabalita, una inesperada trama que sin duda le puso en el foco de todas las críticas. Es por ello que no sorprende que Midiaset quiera volver a contar ahora con él en su programa de aventuras. Reencuentro con Isabel Pantoja El nombre de Omar Montes podría ganar mucho peso en este Supervivientes 2019 si finalmente se confirma el fichaje de Isabel Pantoja. El encuentro de la tonadillera con el que fuese su yerno sin duda provocaría un gran interés entre la audiencia y es que posiblemente el nombre de Chabalita surgirá en muchas de las conversaciones entre ambos. Pese a ello, la incorporación de la cantante al programa está todavía en el aire. Según la razón, formaría parte de un contrato millonario que incluiría la producción de una serie sobre su vida y un programa musical.